¡Mangos, crocello! ¿No quieres mango, crocello? ¡No, quiero una buena jala! ¡No, no agarres la ajo, fraco! Bueno, solo fue la pierna, solo fue la pierna. ¡No fue la mano! Solo fue la pierna, solo fue la pierna. ¿Lo grabaste? Esto, ok, ya el golpe, el golpe, no, estoy apuntando más arriba. No, 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 no. ¡No, no, no, no!